Tengo un hijo que está conviviendo con una niña que tiene otra congregación. Y resultó que él dice que por qué lo bauticé sin tener conciencia. Entonces yo quisiera que él le explicara por medio de este video, porque yo sé que él tal vez lo va a ver. Y también dice que él para confesarse no necesita un nombre, sino que él lo hace él solo con el Señor. Entonces, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias también a usted. Primero decirle que ninguna parte de la Biblia dice que para bautizarse se necesita tener conciencia. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla de que Jesucristo mandó a bautizar a todos. Así de sencillo, todos. No dijo menos los niños porque no tienen conciencia. Mateo capítulo 28, versículo 19. El mandato de Jesucristo, y si quiere le ponemos la lupa. El mandato de Jesucristo fue muy claro. Todos. Si Jesucristo hubiese sido protestante y hubiese tenido claro, como lo tienen los protestantes, que a los niños no hay que bautizarlos porque no tienen uso de razón, hubiese dicho, vayan, bauticen a todos, menos a los niños porque no tienen uso de razón. Pero cuando él manda a bautizar, no dice menos a los niños, escuchen. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos... La palabra todos. Otra vez. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos... ¿En qué pueblo no hay niños? ¿En qué pueblo no hay niños? Vayan pues, y hagan que todos los pueblos... Si pensara Jesucristo, si en el pensamiento de Jesucristo estuviese, que no debería bautizar a los niños. Entonces, vayan y hagan que todos los pueblos, menos los niños, sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y dónde dicen menos los niños? Menos los que no tengan uso de razón. Ahí dicen todos los pueblos. Cuando, cuando San Pablo habla de una prefiguración, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante, de una prefiguración de lo que era el bautismo en el Antiguo Testamento, San Pablo utiliza la palabra todos, 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 cuatro veces. Y no dice todos, menos los niños. Habla de que el pueblo judío fue bautizado simbólicamente cuando pasó el Jordán, cuando pasó el río. Y al pasar el río, dice Pablo, todos, no dice menos los niños, porque no tenían uso de razón. Escuchen. Todos. Primera. Todos. Primera. Primera vez. Aquí no dice menos los niños. Todos. Otra vez. Todos recibieron ese bautismo. Vamos a ver si dice menos los niños, porque no tenían uso de razón. Todos recibieron ese bautismo. De la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Todo el pueblo. Sigan. Y todos. No dice menos los niños. Todos. Comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Ahora por tercera vez. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió. No, usted le dio desde el cual versículo. Usted de cual versículo comenzó a leer. O que se comió. A ver, léanlo otra vez desde el uno. Días uno. Les recordaré, hermanos. Otra vez. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos. Ese se lo comió hace rato. Todos. Estuvieron bajo la nube. No dice menos los niños. Cuando salieron de Egipto. Todos. Incluyendo a los niños. Porque esa fue la pelea. Que Egipto quería dejarle a los niños. Y ellos no. Todos tenemos que ir. Sacaron también a los niños. Todos estuvieron bajo la nube. Una vez. Todos estuvieron bajo la nube. Y todos atravesaron el mar. Los niños no. También los niños. Por segunda vez. Todos estuvieron bajo la nube. Figura del Espíritu. Todos atravesaron el mar. Figura del bautismo. Todos. Los niños no. Siga. Todos recibieron ese bautismo. Los niños no. Todos. Ese solamente los niños. Es palabra de Satanás. Y para que no sea palabra de Satanás. Reto a cualquier protestante. A cualquiera. Que me muestre donde diga. Bauticen todos. Menos los niños. Lo reto. Y hasta que no me muestre donde diga. Menos los niños. Es palabra de Satanás. Y palabra suya. Pero yo le estoy mostrando. Que la Biblia dice. Todos. Pasaron bajo la nube. Símbolo del Espíritu Santo. Todos. Atravesaron el mar. Símbolo del bautismo. Todos. Fueron bautizados. Los niños también. Y por eso dice Cristo. Vaya allá. Que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo. Y por eso dice Pablo. En Gálatas 3. 27. Todos. Los que se bautizan. Todos. No dice. A excepción de los niños. Galatas 3.27. Todos. Pertenecemos a Cristo. Todos. Somos herederos. Todos. Nos revestimos del Señor de Cristo. Galatas 3.27. La palabra todos. Le tapa la boca a los protestantes. Que dicen. No todos. Los niños no. Es de los niños no. Es un invento de los protestantes. Vamos a escucharlo. Galatas 3.27. Bueno. Tarea para la casa. La búsqueda. Todos los bautizados. Dice Pablo. Se han revestido de Cristo. Todos pertenecen a Cristo. Y todos son herederos. A ver. Ve acá. Todos. Todos. Niños también. Todos. Se han revestido de Cristo. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Todos. Los niños también. Se entregaron a Cristo. Como ellos no tienen bautismo. Entonces le llevan al niño. Y se lo entregan al pastor. Pero entonces los niños. Le patina el coco. Le patina el coco. Le patina el coco. Le patina el coco. Tenemos que entregárselo a Cristo. Por medio del bautismo. Y si hay.